es mi chavo, es mi chavo, siempre ha sido mi chavo aquí lo acabamos soy Aldo Cruz y hoy vamos a jugar futbong soy Brenko Lula y acepto el reto bueno amigos, las reglas son muy sencillas el primero que meta los balones en los 6 tambos con 3 toques va a ser el ganador ¿pero qué vamos a apostar? no sé, te dime un six pack, ¿no? pero de powering la bebida de los xolos listo 3, 2, 1 ahora el balonero dale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, doble, eh! ¡Gracias! 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 Vamos a remontar ¡Gracias! 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 ¿Qué te dije? Como el Barça al PSG ¡Siempre ha sido mi chavo! Una gran emoción ser el primer ganador en este juego y ahora quiero la entrega de mi premio ¡Mi premio! ¡Supre de depresión! Si no lo dejo ganar, imagínense Es la entrega de mi premio ¡El premio! ¡Algo que quiera comentar! ¡Está bien y deslamado! ¡Dale! ¡Me gano bien! Bueno amigos, gracias por acompañarnos y para la otra no le dejo ganar va Esperemos el próximo reto porque necesito tu Contricate porque es muy malo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!